El Estado de las Autonomías, el SMS de Rajoy a León de la Riva y las pensiones, menú del debate político del programa Espejo Público de Antena 3, en el que ha participado Óscar López. Sobre la propuesta de Rajoy para simplificar las competencias de las autonomías, el secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Junta ha respondido, concreción y coherencia. Creo que el señor Rajoy debería concretar un poco a qué se refiere, porque lo cierto es que en la anterior legislatura muchas comunidades gobernadas por el Partido Popular, todas ellas reivindicaron más competencias. Sin ir más lejos, Valencia introdujo una cláusula, la cláusula CAMS, que decía yo pido esto, pero si Cataluña pide algo más, yo me sumo a lo que pida Cataluña. Con lo cual, creo que hay una contradicción entre lo que ha dicho el señor Rajoy y lo que practican luego sus presidentes autónomos. Rajoy y sus mensajes a móviles, como el que ha recibido el alcalde de Valladolid, apoyándole tras los insultos machistas a Leire Pajín. Óscar López insiste, declaraciones lamentables que no se pueden tapar, echando tierra en forma de críticas a la ministra de Sanidad y Políticas Sociales. Yo lo que sí conozco es que la señora Pajín ha sido secretaria de Estado de Cooperación, por ejemplo, como gestión de gobierno y ha tenido una excelente valoración por parte de todo el mundo como secretaria de Estado de Cooperación. Por lo tanto, vamos a ver. Pero es que ese no es el debate. El debate son unas declaraciones absolutamente intolerables y machistas e impropias del siglo XXI. Como el señor Rajoy, en lugar de condenarlas, lo que haga sea mandar automáticamente un mensaje para apoyar a este señor. Es que eso no cabe en la cabeza, de verdad, sencillamente. No cabe en la cabeza, creenme. Tras el estreno de Rubalcaba en su cara a cara parlamentario con Saez de Santa María, en este caso sobre pensiones, las cuentas claras. Zapatero ha aumentado las mínimas un 30%. Aznar aumentó la propaganda sobre los acuerdos de todos los partidos en el Pacto de Toledo. Y lo que yo recuerdo es a un señor que se llamaba Zaplana, subiendo, gastando 2.000 millones de pesetas en una campaña para decir a los españoles que subía las pensiones lo que subían por ley, denunciada por el Partido Socialista y retirada gracias a la justicia. Esa es la realidad. Y ahora lo que han subido han sido las pensiones mínimas, un 30%, que no lo obliga la ley, que es lo que ha hecho el Gobierno Socialista y es la diferencia con el PT. Opiniones tajantes y coherentes del líder de los socialistas de Castilla y León en programas de ámbito nacional, hoy en Antena 3.